La cantante había declarado querer estar soltera este año foto, Getty Images fue captada con su ex novio, Ricky Alvarez, en Nueva York, reportó Daily Mail. La cantante disfrutó de una caminata, junto a Alvarez, con quien sostuviera una relación sentimental en 2016. El bailarín, que fue incluido en Tank, un ex tema que la artista dedicó a sus exparejas, mantuvo un noviazgo de poco más de un año con grande. Punto. La intérprete de Side to Side recientemente declaró en sus redes sociales su intención de permanecer soltera el resto del año.